El Ejército de Caminos El Ejército de Caminos El Ejército de Caminos El Ejército de Caminos Aunque vean las consecuencias El Ejército de Caminos Con palabras más honestas Déjeme usted trabajar Aquí tiene mi licencia El Ejército de Caminos Se empezaron a tirar El Ejército de Caminos El Ejército de Caminos El Ejército de Caminos Uno con mucha experiencia Y el otro era campesino